Jesús Jesús resucitó de los cuentos victoriosos Si sus manos fueron hervidas Su costado traspasado De todos nuestros pecados Y el tercer día Él resucitó Hoy se encuentra allá en el cielo Sentado al lado del Padre Esperando regresar por su iglesia Su palabra lo declara Que el Cristo regresará Su palabra no pasará Las señales nos indican Que todo no está cumplido Que el tiempo se ha llegado Y muy pronto vuelve a entrar Las señales nos indican Que todo no está cumplido Que el tiempo se ha llegado Y muy pronto vendrá Las señales nos indican Que Jesucristo pronto viene Amén Aleluya Él se acerca Cuando todos los creyentes Su tropeta Hemos de oír Ya no hay tiempo que perder Es el tiempo de buscarle Buscar el rostro del Señor Jesús se levantó Jesús se levantó En la traves de la muerte Con poder Venció a Satan Jesús se levantó Heredó Heredó Un hombre que Es sobre todo Un buen hombre Rey de reyes Señor de señores Las señales nos indican Que todo no está cumplido Que el tiempo se ha llegado Y muy pronto vendrá Las señales nos indican Que todo no está cumplido Que el tiempo se ha llegado Y muy pronto vendrá Y muy pronto vendrá Y muy pronto vendrá ¡Gracias!